Las dos organizaciones narcoterroristas fueron desarticuladas durante la operación Resurgir 34, ejecutada por la Policía en el noroeste de Guayaquil. En el sector de Montesinaí, capturaron a cinco personas, tres adultos y dos menores de edad. Una pareja capturada registraba antecedentes penales por diferentes delitos. Los cinco aprehendidos, incluidos los menores de edad, serían integrantes de la banda de los fatales, cuya guarida fue allanada por la policía, donde encontraron armas de fuego, droga y otras evidencias. También encontraron una camioneta de dudosa procedencia, uniformes militares, equipos de comunicación, municiones y explosivos. Se produjo allanamientos en diferentes sectores del distrito, Montesinaí, Paraíso de la Flor, Nuevo Guayaquil y Flor de Basión. Estos últimos lugares donde nosotros hemos tenido enfrentamientos entre GDOs, tiguerones igualitos y tiguerones fénix, que realizan prácticamente hechos delictivos y se están enfrentando entre ellos. Por eso es lo que el día de hoy hemos operado a todas estas estructuras delictivas. En el sector de Flor de Basión, cayeron tres más, sujetos que estaban armados dentro de sus viviendas, los mismos que trataron de escapar escondiéndose dentro de una zanja llena de agua, a la que ingresaron los policías y los sometieron. Estos sujetos serían parte de la banda de los tiguerones, cuyas guaridas las tenían en zonas de difícil acceso, allá no ingresan carros, solamente motocicletas y se tiene que llegar caminando. La irregularidad del territorio, la irregularidad de la hidrografía del terreno, da para que haya almacenamiento de droga, venta de droga y los secuestros, los secuestros que ocultan, usted vio a gran cantidad de domicilios que se encuentran prácticamente abandonados y estos se prestan, en vista de que han sido desalojados a sus legítimos propietarios, se prestan para en este lugar tener a personas secuestradas. Extorsiones, vacunas. Extorsiones, secuestros y vacunas, efectivamente. Esta organización narcoterrorista tenía controlada la zona con cámaras de videovigilancia que estaban instaladas en diferentes sectores para controlar el ingreso de la policía, así como de integrantes de bandas rivales. Los integrantes de estas dos organizaciones desarticuladas por la policía serían responsables de ataques armados en la zona, así como de extorsiones y secuestros, quienes utilizaban explosivos para amedrentar a sus víctimas. Seguimos operando, seguimos realizando los operativos por la finalidad de dar seguridad y paz a este sector de la ciudad. Aquí tenemos problemas en este sector por las GDOs que prácticamente se están enfrentándose y nosotros continuaremos con los operativos. La denuncia ciudadana es importante. Sí, efectivamente tenemos importantes denuncias, es importante la denuncia de la ciudadanía para nosotros poder operar y para poderles brindar el apoyo necesario que necesitan las personas víctimas de estas GDOs o de los que cometen estos delitos. La policía continuará con los operativos en esta zona para desarticular a las organizaciones narcoterroristas y devolver la paz y tranquilidad a los habitantes de la Nueva Prosperina y sus alrededores. Leonardo Flores La policía continuará con los operativos en esta zona para desarticular a sus víctimas